Sean bienvenidos al Charter News, un segmento en el canal en donde diariamente les comparto algunas de las noticias más interesantes de este fascinante mundo de la tecnología Y el día de hoy gente tenemos 3 noticias super interesantes que tienen que ver con Motorola, Blackberry y también con Huawei Además de una noticia bonus bien interesante que tiene que ver con Xbox Así que vamonos de una vez con los titulares Se filtran por completo los Moto G9 Plus y Moto E7 Plus Blackberry hará su gran regreso en el año 2021 Huawei presenta a la MateBook X 2020 Y ya la noticia bonus del día de hoy tiene que ver con la aparición de la Xbox Serie X Una de las consolas más esperadas de este año Ahora mi gente ya que conocemos los titulares del día de hoy vamonos de una vez con la intro Bueno gente como les dije en los titulares la primera noticia del día de hoy tiene que ver con las filtraciones de el Moto G9 Plus y el Moto E7 Plus Dispositivos gama media que están pronto a ser lanzados pero como pueden ver en pantalla ya conocemos sus diseños y también algunas de sus características técnicas En el caso del Moto G9 Plus podemos apreciar un diseño que viene a unirse a la tendencia de tener un módulo de cámaras en la parte trasera Y ya en la parte frontal tenemos una pantalla muy bien aprovechada con una perforación Realmente a mi me ha gustado muchísimo este diseño y este como pueden apreciar va a venir en dos colores Un color bronce y también un color azul que si que se ve muy bien Estas imágenes las tenemos gracias al famoso leaker Evan Blast Y entrando en el apartado de las características técnicas Hasta ahora se conoce que el Moto G9 Plus va a venir con 4 GB de memoria RAM y 128 GB de almacenamiento interno Y en cuanto a la batería esta sería de 4700 mAh y tendrá carga rápida de 30W Además como pueden apreciar el módulo de cámaras va a venir con 4 sensores y a un lado tenemos el flash LED El único detalle técnico que se conoce sobre las cámaras es que el sensor principal será de 64 megapíxeles Luego de ahí no conocemos más información Ahora bien ya en el caso del Moto G9 Plus de este si que se conocen muchos detalles Pero como pueden ver el diseño si que es bastante simple La parte frontal tenemos una pantalla también bien aprovechada con un notch tipo gote en la parte superior Y ya en la parte trasera tenemos un módulo de cámaras con dos sensores y arriba tenemos el flash LED En cuanto a características técnicas este va a venir con Android 10 como sistema operativo También tendremos 4 GB de memoria RAM con 64 GB de almacenamiento interno Y también vendrá con el chip Snapdragon 460 La batería de este será bien grande como Motorola nos tiene acostumbrados en este tipo de dispositivos Y sería de 5000 mAh pero aún no se conoce la velocidad de carga Estos son los detalles que se conocen hasta ahora gente Solo nos queda esperar a conocer la fecha de lanzamiento de estos para confirmar todos esos detalles Y también conocer sus precios Los cuales espero que sean bastante económicos Bueno gente ya la segunda noticia del día de hoy tiene que ver con el gran regreso por parte de BlackBerry En el año 2021 Como la gran mayoría de ustedes saben BlackBerry en los últimos años no ha tenido un gran éxito que digamos Ya que en el tiempo en que salió el iPhone y también los dispositivos Android con pantalla táctil Las ventas de este tipo de dispositivos se desplomó y no supimos nada de BlackBerry durante un buen tiempo Hasta que vimos la salida de dispositivos como BlackBerry Key 1 o también el Key 2 Los cuales si que llamaron muchísimo la atención Pero la compañía lamentablemente no se ha podido recuperar del todo En el año 2021 BlackBerry hará su gran regreso de la mano de una empresa llamada Onward Mobility Y esta va a venir con equipos 5G Y si van a seguir empleando teclados físicos Este es un nicho de mercado muy específico y también bien pequeño Ya que la gran mayoría de los usuarios utilizan ahora mismo pantallas táctiles Durante los últimos años BlackBerry ha estado trabajando de la mano de TCL Pero ya el contrato con esta empresa va a expirar en el año 2022 Y bueno como pueden ver la relación con esta empresa ha finalizado Pero me gustaría que ustedes dejen aquí debajo en los comentarios Que opinan ustedes de este regreso que hará BlackBerry ¿Será un éxito si o no? La tercera noticia del día de hoy tiene que ver con el lanzamiento de la MateBook X 2020 por parte de Huawei Una laptop que viene con un diseño realmente espectacular Esta viene con una pantalla de 13 pulgadas con resolución 3K y formato 3.2 Y también ya entrando en el apartado de los internos Esta viene en dos versiones Una con el Intel Core i5 y otra con el Intel Core i7 Además también tenemos dos versiones de memoria RAM que son de 8 o 16 Y una única versión de almacenamiento que es de 512 GB SSD La batería de esta computadora nos promete una autonomía de hasta 9 horas Y tiene carga rápida de 65W O sea que sí que es bastante rápida Esta viene con Windows 10 Home como sistema operativo Y también cuenta con NFC Entre algunas características extras esta viene con cuatro altavoces Dos micrófonos Webcam 720p La cual está oculta Y también tenemos un touchpad mejorado El cual es sensible a la presión Y claro también no se me puede escapar el detalle de que viene con lector de huellas Ahora bien en cuanto al punto que a muchos de ustedes les interesa que es el precio Esta llega al mercado a un precio base de nada más y nada menos que de 1150 dólares Esto es para la versión de 8 GB de memoria RAM y 512 de almacenamiento interno Ya la versión más alta llega a un costo de 1450 dólares al cambio Para la versión que viene con el Intel Core i7 16 GB de memoria RAM y 512 de almacenamiento interno Esta va a estar disponible a partir de este próximo 24 de agosto exactamente en el mercado chino Pero dentro de poco Huawei nos va a dar a conocer cuando va a estar disponible en más mercados Comenten ustedes aquí debajo que opinan de esta laptop Realmente Huawei está haciendo un muy buen trabajo en este apartado Bueno gente ya la noticia bonus del día de hoy Sé que está bien interesante Y tiene que ver con la aparición de la Xbox Series X en imágenes En los últimos días Xbox ha dado mucho de qué hablar Ya que además de esta noticia de que se han filtrado imágenes de la consola exhibiéndose El Xbox Series S también ha dado mucho de qué hablar Ya que se han filtrado varios detalles que confirman el lanzamiento de esta consola dentro de poco Como pueden ver en pantalla aquí tenemos las especificaciones de la Xbox Series X Y a un lado tenemos las especificaciones de la Xbox Series S La cual sería la más recortada en cuanto a características Hasta ahora se conoce que la Xbox Series X va a ser lanzada en el mes de noviembre Pero aún no se conoce el día exacto de lanzamiento Varias especulaciones apuntan a que sería el 5 de noviembre Pero eso aún no ha sido confirmado ¿Qué opinan ustedes del diseño de la Xbox Series X? A mí me ha gustado muchísimo Y estoy pensando inclusive comprar una y traerles un video aquí al canal Y bueno gente estas han sido las noticias del día de hoy Me gustaría como siempre que ustedes tengan aquí debajo en los comentarios Qué opinan de estas noticias Y también no se olviden dejar su like, compartir y suscribirse en este gran canal Ya que diariamente estamos compartiendo interesantes videos sobre tecnología Y antes de irme también quiero enviar un gran saludo a A Edwin Padilla, Alejandro HR, Daner Gómez, Gran Sultán Suleiman, Mundo de los Juegos Y también a Ignacio Martínez Que fueron de los suscriptores que comentaron en el último resumen de noticias Si quieres que te envíe saludo en un próximo video Recuerda comentar, compartir el video y también dejar tu gran like Así nos vemos en una próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!